Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Y ahora viene el colágeno de dieciséis años El campo, el campo, el campo ¡Llévame otro carajo! Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de ti Pregunta como baila, me gusta tu cintura Pregunta como baila, me gusta tu cintura Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Y todo ¡El casito! ¡El casito! ¡El casito! ¡El casito! ¡El casito! ¡O sea vencida!